Tenemos la problemática del gas, cuatro meses sin gas. Somos madres de familia, habemos niños de nueve meses, niños de meses a meses menos, niños más grandes, entonces ya estamos cansados de que esta problemática nos afecte en todos los sentidos. Yo vengo saliendo de una bronquitis y entonces, concha, eso viene a causa de una cocinada a leña. Aquí todos estamos sin gas, todos estamos sin gas. Hay niños hospitalizados con neumonía, pulmonía, porque no tenemos gas y tenemos que cocinar leña. Y los niños están hospitalizados. Necesitamos que por favor nos ayuden y bueno, que nos traigan el gas. Esto no le han traído el gas pequeño, han trancado. La vez pasada el alcalde que no le traía el gas, no nos trajo el gas. Entonces de verdad que nos tomen en cuenta un poquito, porque ya tenemos casi cuatro meses sin gas. Cuando no es el gas, el agua. Cuando no es el agua, es la luz. Todo el tiempo. Todo el tiempo.